¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que tenerle fe Si no, vamos a estar siempre igual Vamos a cambiar técnico todos los meses Hay que tenerle fe ¿Y para qué está el equipo vos como hincha? Mirá, de pendejo soy hincha O sea que lo que está es increíble Sufrío todo, le he pasado todo Entonces, genial Genial y hay que apostar a un proyecto Y esperar Los proyectos son así Está para campeón de todos Vale, muchas gracias hermano Después nos fuimos a Malvinas Argentinas Un viajecito tranquilo Íbamos llegando tranquilo Soledadito Un día hermoso Para ver fútbol Y después nos fuimos a hablar Con los hinchas de Godoy Cruz Los hinchas de la academia Para ver qué nos decían Para ver qué opinaban del partido Y la verdad que Racing Llegó gente Estuvo lindo Porque ver dos parcialidades Siempre es atractivo Y la verdad se vio Una verdadera fiesta en Malvinas Veamos qué nos decían Los hinchas de cada uno de los equipos Estamos en el Malvinas ¿Nombre? Benjamín Benja ¿Has ido a ver a Racing alguna vez? Sí De chiquito Bien ¿Jugador favorito de la academia? De la gagoneta Copetti o Changalai ¿Cuánto le sigue Que sale el partido hoy? Y da uno Capaz que ganemos Capaz No No, ya ganan No, ganamos Ganamos ¿Los fuiste a ver Allá en el hotel A los chicos? No, no Solo el partido Si tenés que pedir La camiseta a alguno ¿A quién se la pedís? A Copetti Estamos en Malvinas Argentina ¿Nombre? Ricardo ¿Viene toda la familia? Por supuesto Como siempre Fanático Desde chiquito De que nacieron Es una Esa tradición familiar ¿Ya es la raíz? Por supuesto Y nosotros Somos de Mendoza Cada tanto viajamos allá Así que A la academia a todos lados Somos socios de Racing y todo Años Sin ver a la academia Acá en Mendoza Y ahora lo tienen acá Claro Mucha plata paría allá Y ahora por suerte Lo tenemos acá La gagoneta ¿Qué opinan Del conjunto de Gago? Me encanta como juega Un delantero más Me da lástima Que se haya ido Neri Domínguez Porque no Me parece que es un referente Y con un delantero Vamos a andar muy bien Bien ¿Resultado para hoy? ¿O no se tira en esa? Vamos bien No se tira No se tira ¿Está animado? Yo sí estoy a la largo 2 a 0 2 a 0 ¿Goles? Copetti Y Chancalay Perfecto Gracias chicos Hasta luego Estamos en el Malvinas Argentinas ¿Bueno nombre? Colo, Colo ¿Colo, Colo? Colo, Colo, Colo ¿Cómo lo vea el tomba Para este torneo? Segunda fecha Primero de local Perfecto loco Este torneo es nuestro Salimos de la zona de descenso Todo Está para clasificar copa El tomba Sí, ganamos Ganamos el torneo ¿Cuándo sale el partido Contra lo de Racing? 2 a 1 ganamos Buenos Aires Sí, bienvenido a Mendoza Dale Estamos en el Malvinas Argentinas ¿Nombre? López Rubén ¿Hace cuánto viene la cancha del tomba? Siempre lo acompaño A todos lados A San Luis A Córdoba Donde va voy yo con ellos Perfecto ¿Cómo lo vea el tomba? ¿Cómo lo vea el expreso Para este torneo? Está complicado Pero tenemos que ganar Varios partidos Para salir del descenso De la zona de descenso ¿Cómo lo ve para este partido Ahora el tomba? Y pienso que vamos a ganar Ahora Sí Con seguridad 2 a 1 3 a 1 Por ahí ¿Se le va a tirar Algunos de los goles? Ay no Es que lo haga Hasta el arquero Que lo haga Hablando un poco A mantenerse la ilusión De quedarse en primera Ahora vamos a ver El segundo gol Pase de Tadeo al medio Que le empuja nada más Salomón Rodríguez 2 a 0 Para Godoy Cruz Entonces estamos Público bodeguero Ganó Godoy Cruz 2 a 0 En el Malvinas Argentinas Nosotros Te lo llevamos En ojo de halcón Toto Ganó el tomba 2 a 0 Ganó el tomba 3 puntos importantísimos Para el conjunto Mendozino Merecía la victoria 2 a 0 Con doblete Salomón Rodríguez Pudo aprovechar Ese hombre de más Que tuvo en gran parte Del segundo tiempo Hasta la expulsión De Franco Negri Y se lleva 3 puntos importantes Para lo que es La lucha En la pelea Del descenso Y la Gagoneta Que suman A nueva derrota Derrota muy dura Para el equipo De Gago Para Racing Que no encuentra Estamos a ir De anís Para ojo de halcón Bueno Un partido Donde en la transmisión Te elegimos Como la figura Del partido Estábamos diciendo Eran jugadas de play Pero el 9 Siempre estuvo ahí Si la verdad Que son jugadas Que trabajamos Y bueno Por suerte Estuve en el momento Indicado Y pude marcar Racing Que venía siendo El rival Más difícil Que además Como lo viste Al equipo Vos personal Bien La verdad Que ellos Eran un equipo Difícil Lo estuvimos mirando Y la verdad Que bueno Nosotros Hicimos Un buen trabajo Y pudimos llevar Con la victoria En la cámara Se ve todo Más claro Pero ustedes Dentro de la cancha Vieron que era Para roja Lo de Chancalay Si hoy Ya enseguida Fuimos con el árbitro Creo que Fue una agresión Del piso Y por suerte El VAR Pudo ayudar Se le empezaron A dar un par de resultados Esta victoria Lo deja más cerquita De Tegu Tucumán Ilusiona el equipo ¿Para qué está el equipo? Si la verdad Que si Necesitamos ganar Y por suerte Hoy se nos dio La verdad La verdad Necesitamos sumar Todo lo posible Y ya Aprendernos ahí arriba Que es lo que necesitamos Gracias Salomón ¿Todo bien? Todo bien Bueno Gonzalo Abrego Estamos para Ojo de Halcón Una victoria Que se necesitaba Con urgencia No, si La verdad que si Se necesitaba una victoria Y bueno Nos deja un poco Más tranquilo Más confiado Para lo que viene También Decíamos en la transmisión El pase filtrado Que ponías Tomá acá Tomá acá Un partido aparte Sí Creo que Fue un partido Que no pasó mucho La pelota por el medio Creo que Otros partidos Tenía más contacto Pero bueno Nos sentimos bien ahí Con el Chaco Cuando juega Bruno También nos sentimos bien Así que Que bueno Estamos bien ahí Vos que lo viste Más cerca Era para Rojas Dar la expulsión De Chancalay Porque viste Fue una marida Después que se habló Pero era para Rojas Ustedes lo vieron más cerca Sí, fue para Rojas Sí, al pedo Porque ya lo había pasado Y ahí le pega el planchazo Bien Y para ir cerrando La gente se fue Entre aplausos Y una victoria necesaria Para ilusionar a la gente ¿Para qué está este equipo? Vos que estás De los pilares del equipo No, este equipo Lo hablamos siempre Que está para cosas grandes Y bueno Esta victoria Más contra un grande Contra un gran equipo Como es Racing Nos da mucha confianza Muchas gracias Gonzalo Estamos con Ezequiel Bullao De Parabozjo de Alcón Bueno Eze, un partido Que necesitaban con urgencia Sí, sí Un partido que Necesitábamos los tres puntos Lo habíamos hecho en la semana Es un partido Muy importante Ya que el primero Pudimos ganarlo Así que bueno Se lograron las cosas Y pudimos ganarnos los tres puntos Ustedes que estuvieron más cerca Bueno en las cámaras Se ve más claro todo Pero se veía que ya era roja Para Chancalay A pesar de que Primero sacó una marea Como si fuera esta marea Sí, son jugadas muy rápidas Pero se vio la plancha A la altura más o menos De la cadera Así que Sí, se vio que A primera vista Se vio que fue roja Pero bueno Lo pudo revisar Y lo pudo corregir Se dieron un par de resultados Una victoria de local En casa Con un rival difícil ¿Para qué está el equipo? ¿Ilusiona? No, nosotros vamos Partido a partido Creo que Nuestro objetivo es Sabernos el descenso Y pelear al campeonato La verdad que Esos son dos objetivos Que tenemos fijos Una cosa lleva a la otra Así que Esto no lo ilusionamos Porque es partido a partido ¿Qué mensaje le pueden dar A la gente Que hoy se fue Más que contenta? No, que gracias por el apoyo Gracias por Por los aplausos de siempre Por el aliento Y que Vamos a tratar de dejar la vía Para dejar los tres puntos Todo partido Gracias a eso ¿Qué estás esperando? En la bombonera lo mismo Bueno Martín Una victoria importantísima Para el plantel Sí Creo que es muy importante Para Para lo que venimos peleando Es un alivio enorme Por Por la derrota Que vivimos El partido anterior Y por cómo jugamos Este partido Jugamos Con muchos sacrificios Y eso Se notó Y bueno Gracias a Dios Nos llevamos a la victoria Y que nos sirva Para lo que viene Partido aparte Por tu pasado En Racing No se pudo dar A Lady Lex Pero era un partido De asistencia también Sí, sí Son partidos especiales Jugar contra Un club Que Que me dio mucho cariño Y la pasé muy bien Pero bueno Ahora me toca estar acá En Godoy Cruz Y defender estos colores Mirá Te voy a contar Una intimidad Me dieron mensaje De Brasil Me dieron mensaje De México Me dice Che El 11 de ese Godoy Cruz Estaba para venirse acá Hay un mexicano Hasta te paga el pasaje Me dice Ah bueno Sí A mí también Me llega mucho Mensaje Pero siempre Hay que estar tranquilo Yo estoy feliz acá Estoy contento Y bueno Después se verá ¿Qué mensaje Le da a la gente Que hoy se habrá Dido más que contenta? Que disfruten En este momento Que disfruten Que sepan Que nosotros A veces los resultados No se dan Pero siempre vamos A intentar dar lo mejor Y dar todo Para poder llevarnos A la victoria Muchas gracias Martín Nelson Partidazo Vos también partidado Aparte Domingo Martín Pasado en Racing Pero lo sacaron adelante Y una victoria Importantísima Para el equipo No Obvio Sabíamos que Por cómo jugaba Racing Sabía que iba a ser Un partido Muy complicado Por los jugadores Que tiene él Y por la forma De jugar que tenían Y bueno Por suerte Sabíamos que Nosotros también Jugábamos bien Y que teníamos Que estar tranquilos Y tratar de jugar De la manera Que lo veníamos haciendo Por ahí En los últimos partidos Que jugábamos Así que por suerte Pudimos concretar Y lo ganamos Bien Para la gente Que mucho Bueno Fue bastante Golpeada esta semana Bueno Por la derrota De Platencia Ahora se va contenta ¿Qué mensaje Le puede dar a la gente? No Que siga confiando En nosotros Que nosotros Vamos a pelear Hasta el final Y que como siempre Que nos alienten Y que nosotros Vamos a dejar la vida Para que Godoy Esté en lo más alto La última Vos que estuviste más cerca ¿Era Roja Directa O La Marilla Estuvo como para teatrear? ¿Cuál? En la de Changalai No Otra cancha Dejámoslo en los comentarios Fue victoria De Godoy Cruz Como sabemos Que tiene que repuntar Mucho En lo que es El tema del descenso Y también Racing Que se complica más También su situación No logra Dar pie con bola Y los malos resultados Siguen al caer Te dejo Que Te dejo en la descripción Mis redes También Mi Instagram Mi Twitter Mi TikTok Para que me sigas Leo el anillo en bajo Estoy muy activo Subo videos Subo historias Subo encuestas Subo todo momento También seguime en Twitch Estoy muy activo Estoy prendiendo muchos streams Así que también te espero ahí Para hablar de fútbol Para hablar de la vida Para hablar de lo que sea Así que también Gracias a Speed La media tecnología Que siempre bancan Que siempre están ahí Así que Muchas gracias por ver el video Será hasta la siguiente ocasión Y esto fue Godoy Cruz 2 Racing 0 Por Pichila Así que Nos vemos en el siguiente video Chau chau Chau